Ocho criaturas extrañas captadas desde vehículos. Una expedición científica está investigando un video que parece mostrar a una criatura mítica en una ciudad de Rusia. En el video escuchamos a tres mujeres y un hombre que conducían por una carretera y son los protagonistas de la historia. En un momento una criatura enorme comienza a perseguirlos y provoca el pánico. Como ves el vehículo se detiene a veces para poder grabar mucho mejor a la criatura. Tiene un color oscuro, como si estuviera cubierta de un abundante pelaje. También es corpulenta y alta. Parece además que pesa mucho porque le cuesta correr. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿No puedes viajar? No puedes viajar. ¡Chau! ¡Los! ¡Los! Sí. ¡Los! 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 ¿Será un Bigfoot? ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de estas personas? Unos estudiantes conducían por una oscura carretera en Singapur sin saber que iban a ser testigos de un evento escalofriante. Un fantasma aterrador hace acto de presencia cruzando por mitad de la carretera y provocando la angustia y los gritos de los integrantes del vehículo. Es muy raro ver a un espectro de cuerpo entero y con tan buena calidad de imagen. Para mí es uno de los videos más aterradores de apariciones. Tiene aspecto de fantasma femenino. Como cada mañana, John, un hombre de Canadá, se monta en su coche para ir al trabajo. Sin embargo, un día, mientras hacía su ruta, notó algo extraño en la parte de abajo de un coche. Tomó su cámara y filmó rápidamente. Cuando llegó a su casa y revisó el metraje, aumentando el zoom, se dio cuenta de que una criatura alienígena estaba de polizón en el coche. Quizás quería pasar la frontera o simplemente no quería que los rayos del sol le afectaran. ¿Qué piensas tú? Una criatura es grabada desde un coche particular mientras cava un enorme hoyo. Los testigos con su celular intentan acercarse lo máximo posible sin ser vistos y le ponen más zoom a la cámara. Vemos un extraño ser de color oscuro y brazos muy finos. Su comportamiento es realmente perturbador y no sabemos qué buscaba. Un ser humano no puede hacer un agujero como el que ves en pantalla tan solo usando las manos y sin protección. Un ser de color pálido aparece arrastrándose en un campo de México por la noche. La asustada y sorprendida testigo se da cuenta y toca el claxon antes de irse del lugar. Por suerte, la cámara de su vehículo registró todo el evento. ¿Qué crees que es? Un susto tremendo se llevaron unos chicos cuando una criatura persigue su vehículo una fría noche de diciembre. Sacan su teléfono y graban lo siguiente. Podemos observar a un ser de piel pálida y muy veloz al que le brillan los ojos. Hay personas que dicen que es un alienígena, otros que es un fake y es un simple disfraz. ¿Qué piensas tú? El autor de este video explica que se fue con su bicicleta y su GoPro a recorrer un camino donde anteriormente personas relataron encuentros extraños. La cámara de su casco registra algo inexplicable. Muy atentos. Una especie de mono, rake o criatura extraterrestre aparece saltando una de las vallas. Lo más curioso es que después del susto no hay ni rastro de ella. ¿Qué fue lo que vio este ciclista entonces? Un misterioso humanoide es grabado por unos motoristas en Indonesia. La criatura es sorprendente. Corre tan deprisa que no la alcanzan ni con sus motos hasta que se oculta en la maleza. Se quedan un rato buscando, pero no la encuentran. Parece un ser de tamaño reducido o tal vez un antiguo miembro de una tribu perdida a juzgar por su vestimenta. Colocco de la vida. Colocco de la muerte. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video